¡Vaya sabor! La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad ¡Vaya sabor! La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, 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 me dan su汉 y flores, la cumbia de la libertad